Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo, un vídeo tutorial rapidín y os voy a enseñar básicamente cómo hacer directos, directos en bucle y directos automáticos para esto, bueno, primero vamos a ver el resultado, el resultado sería algo así vale, el resultado es más o menos algo así, se ve bien, ¿no? sí, vale, se ve bien sí, se ve, vale hacéis aquí un poco de lío, pero es esta parte de la derecha, vale, vamos a hacerlo así en grande y así, básicamente el resultado es algo como esto, que hay una música de fondo y estos que son GIF son unas imágenes que se van a reproducir en bucle pero esto lo podéis sustituir por cualquier contenido, podéis poner una película, podéis poner una lista de reproducción podéis poner lo que os dé la gana y que se retransmita una y otra y otra y otra vez en bucle de manera infinita o que, pues, transmitís una película de manera automática y cuando se acaba la película se corta el directo y se finir esto os lo voy a enseñar a hacer vale, para ello necesitamos dos cosas uno es un programa en este caso, pues, estoy utilizando el OBS pero sirve cualquier programa que podáis, pues, retransmitir, o sea, iniciar las transmisiones y otra, y la otra cosa que necesitáis es la plataforma me he quedado sin agua la plataforma que vaya a recibir esa transmisión vale, en la plataforma puede ser YouTube, Twitch, Facebook, etc, etc, etc en este caso voy a utilizar YouTube pues vamos a la faena en el caso del OBS pues simplemente creo otra escena podéis utilizar una que ya tengáis, o creáis una vale, en mi caso he creado una directo dos, aquí y aquí está la gracia aquí, bueno, le dais al más, aquí, bueno, para crear la escena le dais aquí, ponéis el nombre que queráis luego dais aquí y aquí es donde podéis meter varias cosas captura de pantalla que es básicamente lo que estoy haciendo aquí en el directo capturar la pantalla luego podéis poner salida de audio entrada de audio captura de juego que os captura un videojuego que a veces falla porque hay juegos que no los pilla como juegos pero bueno captura de ventana que esto básicamente le dais y os captura una ventana en mi caso, pues, está capturando el otro OBS vale, sí pero no es obligatorio, lo ves si le dais aquí propiedades veis, pues ahora me captura el Chrome bueno, va un poco como quiere y demás cositas vamos a borrar porque no, esto yo no lo quiero grabar y bueno vamos a ello pues esto es captura de ventana dispositivo, etc, etc, etc las dos que vais a bueno, las que yo he utilizado o las que vais a utilizar tres de hecho si queréis crear si queréis poner simplemente un vídeo o un audio fuente multimedia aquí examinar y cogeis vuestra fuente multimedia en mi caso pues aquí puedo coger una imagen o puedo coger esto vale en este caso son GIF así que los GIF pues contarían como fuente multimedia o puedo coger pues cualquiera de estos y lo pongo y ya estaría y ya estaría vale también puedo coger como he dicho fuente multimedia coger una imagen un GIF y en el caso de los GIF pues tiene truco porque al poner el GIF si veis se acaba el GIF entonces para que no se acabe cuando lo ponéis tenéis que poner el tema del bucle y así una vez que se ejecuta el GIF aquí ya acabaría veis se pone otra vez en bucle y se pone otra vez en bucle y así pues de manera infinita hasta que bueno hasta que lo borréis o lo que queráis lo mismo con estas cosas para poner en bucle simplemente tenéis que darle aquí a bucle aceptar y ya está y ya se pone en bucle una y otra y otra y otra y otra y otra vez si lo que queréis es poner varias cosas ¿vale? o sea hacer una lista pues simplemente le dais aquí le dais a fuente de vídeo VLC si esto no sale tenéis que descargar el VLC ¿vale? todo esto normal aquí repetir listas si queréis que una vez que acabe se vuelva a repetir y esto si queréis que se haga de manera aleatoria detener cuando no sea visible reproducir siempre incluso cuando no sea visible esto tiene que estar puesto porque si ponéis esto cuando no esté el programa abierto se os va a quitar entonces esta es la buena y aquí ponéis vuestro contenido agregar archivos carpeta o URL podéis también una página aquí tenéis que buscar vuestro archivo el tipo de archivo que sea que básicamente no veo los de imagen así que bueno no nos vamos a complicar y vamos a coger estos y aceptar vale y aceptar madre mía mis tímpanos vale pues aquí ya estaría una vez que se reproduce uno se reproduce otro y otro y otro y otro simplemente dándole a propiedades podéis subir ¿vale? pues quiero pasar al otro a propiedades pues nada el otro quiero borrar quiero añadir lo que sea y esto se va a reproducir en bucle y si ponéis esto pues de manera aleatoria cuando acabe este puede ser este este o este se acaba este y puede saltar a este no tiene que ir a por este si queréis un orden en concreto quitáis la de listas reproducciones por ejemplo si queréis poner una serie o algo pues quitáis mezclar y se va a reproducir en orden y cuando acabe se reproduce otra vez y así porque está puesto el repetir vale una vez que ya tenemos esto hecho más o menos como queráis lo ponéis lo hacéis perdón en mi caso como veis aquí este pues nada lo siguiente es fácil simplemente vais al programa al programa que queráis utilizar vamos a dejar esto de música de fondo vale esto sigue perfecto vais al programa que queráis le dais aquí a emitir en directo y ya estamos aquí para transmitir en directo tenéis que en vuestro programa en la configuración donde pone emisión aquí bueno primero tenéis que elegir el tipo de servicio vale si es twitch youtube snapcast lo que sea facebook lo que sea dependiendo del programa que utilicéis la página que utilicéis es un servicio u otro en este caso es youtube o youtube gaming el servidor de los que haya pues elegís el que sea en este caso primario youtube youtube en un servicio de transmisión también podéis personalizar el servicio si ponéis el url y demás en este caso así el primario podéis ver todos los servicios y veis muchos más servicios como veis hay todo tipo de servicios para todo tipo de páginas por eso digo que vale cualquiera esta página me da chaturbate esto es una página de gente adulta vale stream hay de todo aquí hay para aburrir hay de todo podéis transmitir en cualquiera de estos sitios u otros si queréis el servicio y personalizarlo vale bueno vamos a ir al youtube vamos a ir al primario vale no vamos a empezar de cero cerrar y esto es como un vídeo de youtube ponéis el título que queráis lo ponéis en privado en público la descripción si lo queréis programar para que se transmita más tarde si no ahora mismo las miniaturas queréis poner una personalizada o no y le dais a crear emisión una vez que tenéis todo ser personalizado y aquí en configuración es donde está la clave se puede generar una clave de generación automática o podéis crear una en mi caso automática lo prefiero aquí os sale una clave le dais aquí a copiar vale copiar ya está copiada vais a vuestro programa con el que vayáis a retransmitir y aquí pues ponéis la clave pegar la podéis ver le dais aquí a mostrar aplicar aceptar y ya estaría en la clave puesta una vez que ya está en la clave puesta también podéis elegir la latencia baja extravagante baja y demás aquí si es un video en 360 si queréis habilitar para automática inicio automático o sea aquí podéis hacer muchas cosas vale si habilitas en inicio automático la emisión empezará automáticamente cuando comiences a enviar los datos o sea básicamente sin falta de dar a quien me tiene en directo cuanto los datos de aquí se envíen aquí ya se está transmitiendo en directo y en cuanto los datos ya no se envíen pues parada automática se para veis la emisión se detendrá automáticamente cuando dejes de enviar datos desde el software entonces podéis aquí hacer una lista podéis programar un tiempo de la transmisión y que esto lo haga solo lo que no recuerdo es donde era eso pero recuerdo que si que se podría hacer de algún sitio no lo recuerdo ahora pero se puede hacer y básicamente pues oye yo quiero transmitir este contenido en cuanto acabe se paga también esto lo podéis hacer mediante macros personalizáis una macro de oye quiero que mi ordenador haga esto esto y esto y luego cuando acabe de hacerlo se pare básicamente pues con esto podéis generar lo que es el directo automático de yo le pongo estas dos cositas vale mientras se transmita contenido bien y cuando no no luego por aquí tampoco hay mucho más si queréis poner subtítulos vais toqueteando un poco lo que queráis ya tenemos la clave ya hemos puesto aquí la clave y básicamente le dais iniciar transmisión está conectando ya conectado vamos a bajar esto un poco ahí y esto como veis ya está transmitiendo está transmitiendo una pantalla negro porque básicamente no o sea no tengo nada puesto vale ahora ahí está ha tardado un poquitín pero ya está y esto pues ya se transmite en bucle sin que vosotros tengáis que hacer nada básicamente como está programado así el contenido va a ir uno y otra 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 vez hasta que hasta que se acabe podéis terminar ahí la transmisión o simplemente como lo hemos puesto de manera de tener automáticamente en cuanto le deis aquí tarda un poquitín vale porque tiene un poquitín de delay de lo que vosotros transmitís a lo que llega ahí pero vais a ver cómo se para la transmisión para enviar la transmisión y esto no tenéis que estar haciendo esto o sea podéis minimizar esto y hacer otras cosas y funciona perfectamente bueno ahora igual hay un poco de conflicto porque tengo dos programas de logues abiertos así que igual salto un poco de conflicto pero se para se para automáticamente vale o sea en cuanto ya no hay contenido que enviar se para automáticamente eso os lo aseguro yo y básicamente esto sería todo para hacer así una bueno vamos a terminarlo porque como tengo dos OBSs abiertos está teniendo problemas básicamente para recapitular todo esto necesitáis un programa con el que crear un programa o sea un sitio donde transmitir vale y básicamente con el programa que creáis creáis los bucles en este caso en el OBS aquí podéis añadir lo que queráis una escena que una escena es lo mismo que una macro que os dije antes de hago esto luego esto 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 y esto vale crear nueva escena añadir existentes bueno me he equivocado escenas básicamente copiáis una de aquí y la ponéis aquí en este caso pues vamos a ver la de la de directo oye vale sí me he equivocado vale perdón una escena básicamente cogéis de aquí una que ya tenéis hecha y la ponéis aquí también lo podéis hacer arrastrando así que bueno bueno error mío error mío pero bueno ya lo que vamos vamos a borrar esta bueno vamos a dejarla ahí quitada pues podéis poner escenas podéis poner capturar una ventana capturar la pantalla la fuente de VDC para hacer las listas vale aquí creéis una lista y reproducís ese contenido una y otra y otra y otra vez estoy atapetando y todo eso pues se resume en repetir y si ponéis una imagen un multimedia vale ya sea un gif o lo que sea pues básicamente que tengáis esto de bucle vale y luego aquí pues tenéis más opciones hacerlo más rápido más despacio cerrar archivo cuando esté inactivo que no lo aconsejo juntar la fuente reproducir la producción cuando la fuente esté activa o sea reiniciar la producción perdón cuando la fuente esté activa la gama de colores tenéis varias cosas que podéis ir modificando también también a cuando le metéis el contenido pues por ejemplo vamos a coger este perdonadme esto se pone así a tope aquí también tenéis filtros y con estos filtros pues también podéis ir jugando podéis tanto filtros al audio como al vídeo podéis meter todo tipo de filtros al audio compresor lo que sea ganancia retardo de vídeo o sea que básicamente es por ejemplo si fuese un algo donde alguien habla pues está hablando se ve la boca hablar y luego es cuando entra el audio o antes entra el audio y luego el hablar podéis jugar aquí crear todo tipo de contenido que queráis fondo croma esto básicamente es para eliminar por ejemplo en custom voy a coger el blanco y como veis elimino el blanco y podéis pues crear yo que sé imágenes así un poco creepypastas bueno un creepypasta un poco cutre pero se entiende vale o sea podéis hacer lo que podéis hacer muchísimas cosas podéis hacer lo que os dé la gana aquí hay mucho 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 por hacer muchísimas cosas también podéis hacer el tema de transformar y hacerlo más grande o más pequeño así o básicamente moviéndolo así también vale perdonadme que no he cogido bien dicho esa imagen ahí así veis y lo podéis hacer más pequeño así es que como yo hice aquí para que hubiera cuatro y esto lo que hay aquí encima que no me va a dejar verlo aquí imagen es imagen 6 vale esto es una imagen en el que he quitado el fondo blanco vale mediante el croma que os he enseñado antes y lo he puesto aquí pues para que se vea de que de que bueno es música de Pokémon vale pero bueno podéis poner en cualquier lado pues no quería tapar estos dibujos y dije mira aquí tengo un paisaje y para que no se vean burbujitas pues lo he puesto ahí podéis jugar con ello como queráis lo único que os limita es vuestra imaginación también podéis retransmitir urls vale por ejemplo veis aquí como bueno agregar url donde estaba porque no lo veo navegador aquí navegador vale y aquí metáis el url que url por ejemplo pues vamos a coger este url vale vamos a meter este url aquí y básicamente lo dejáis así bueno es que le dais al enter que da igual vale vosotros no lo veis pero yo me estoy quedando sordo os lo digo de verdad vale me estoy quedando sordo os lo juro vale tengo que quitar el sonido vale tengo que quitar el sonido porque si no por dios es que si no quito el sonido me quedo sordo os lo juro uff que alivio madre mía pues básicamente aquí pues veis poder retransmitir la url y esto lo que retransmite es el enlace o sea como veis está que se me va bueno vamos a transformarlo vamos a ponerlo a ajustar a la pantalla así si queréis modificarlo aún más a la hora de transformar y de transformación podéis aquí hacerlo de manera independiente pues por ejemplo permitirme creo que era 1080 si 1080 por 900 no eh vale no los 1080 eran aquí perdón 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 eh madre mía ya no sé las dimensiones de la pantalla de verdad 1920 1920 por 1080 por 1080 esto así estamos vale como veis queda como un poquitín alargado parece alargada porque bueno no encaja exactamente pero podéis retransmitir esto y al igual que podéis esto podéis tirar de tweets y retransmitir un directo que ya se está transmitiendo cualquier cosa y vosotros no tenéis que estar aquí una vez que le dais a iniciar transmisión esto lo podéis minimizar y para casa y se finir vale no hace falta que estéis mirando ahí la pantalla podéis estar haciendo otras cosas podéis dormir podéis ir de casa podéis jugar a otra cosa en el ordenador si os da podéis hacer lo que os dé la gana y si vosotros cambiáis aquí de url por ejemplo o cerráis este url no pasa absolutamente nada porque aquí estáis retransmitiendo un url o sea estáis retransmitiendo lo que hay en ese enlace no estáis retransmitiendo una página ni una pestaña sino un enlace y por lo tanto pues va a estar ahí hasta que se acabe y si le dais a propiedades pues nada se queda ahí no quiere decir que actualizar navegador cuando la escena se active o sea podéis hacer muchas cosas aquí ¿vale? podéis hacer diferentes cosas y se va a retransmitir lo de esto en bucle esto sí que se retransmite en bucle porque al ser un url el url no caduca es como una y otra y otra y otra y otra vez nada aquí lo tenéis todos los fps también los podéis modificar podéis poner más menos podéis modificar varias cosas mira al ancho y al alto aquí sí que se podía poner 960 940 y aquí si voy entonces a transformar edición de transformación 1920 por de verdad 1080 vale ahora ya se ve mejor ¿veis? ya he modificado ya se ve mejor es que no había modificado bien aquí en propiedades el ancho y el alto esto es la mitad de lo que es la pantalla entera ¿vale? podéis poner esto que es la mitad bueno la mitad sí es como la mitad básicamente ponéis esto encajaría aquí en un recuadro también podéis aquí personalizar cositas de todo podéis hacer de todo nada no tengo mucho más que enseñaros todo esto es que vayáis vosotros experimentando interactuar podéis interactuar ¿vale? podéis pararlo con el enlace en la página si queréis retransmitir esto pues ponéis aquí el loop que estoy en el propio youtube y se va a retransmitir en bucle una y otra 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 vez así hasta el infinito y más allá ¿qué más? si dais pues a todo tipo de cosas habilitar pre bloquear vista previa previsualización todo básicamente es que vais a ver lo que estáis retransmitiendo que está bien pero bueno tenéis de todo aquí tenéis de todo echadle vosotros imaginación la imaginación es lo único que os va a parar cuanta más imaginación le echéis más cositas vais a poder hacer ¿vale? la relación de aspecto creo que aquí era no bueno había otra cosa para para cambiar la pantalla ¿vale? o sea lo que está a la derecha ponerlo a la izquierda lo que está a la izquierda a la derecha pero es que no recuerdo dónde se hacía así que mala mía aquí también podéis poner el fondo croma este ¿vale? podéis hacerlo custom seleccionar seleccionáis el blanco y básicamente podéis ya quitáis el fondo y ya no hay fondo ya se ve esto así y podéis poner en el fondo lo que queráis porque esto básicamente es transparencia entonces podéis cambiar el fondo y poner lo que queráis también podéis simplemente quedaros con esta parte ¿vale? podéis extender esta parte hasta los bordes para que no se vea esto y así pues retransmitís lo que es el vídeo en sí esto la imaginación es lo único que os va a parar y con cositas como estas pues luego vais aquí y y tenéis cosas como es esto como es posible permitirme ya está silenciado pero da igual retransmisiones como estas que esta retransmisión lleva desde el 22 de febrero ¿por qué? pues básicamente porque está haciendo esto está retransmitiendo en bucle una y otra y otra y otra vez un gif que no es más que una imagen y una música de fondo una y otra y otra y otra y otra y otra vez también tiene cambia aquí dependiendo la canción cambia aquí el nombre eso lo ha hecho también con un programa puede serlo bese mismamente y aquí abajo pues le ha puesto en lugar de poner esto o sea permitidme vamos a cambiar por ejemplo hasta aquí esto yo lo puedo poner encima y en lugar de poner esto pues ha puesto esto y está retransmitiendo esta pantalla básicamente lo único que os va a parar ahí es vuestra imaginación mira también lo podéis hacer así manualmente no necesitáis ni siquiera andar testeando tamaños porque es más complicado y es más fácil si lo hacéis mediante un tamaño pero bueno básicamente como he dicho lo único que os para es vuestra imaginación es poner recordar las cosas ponerlas en bucle vale que como la fuente multimedia poner bucle si queráis una lista poner que se repita y por supuesto si tenéis un micro o algo pues lo silenciáis para que no se oiga podéis darle aquí o bajar el volumen y ya está y esa parte de audio no se va a oír entonces aunque estéis con el ordenador haciendo otras cosas no se va a oír igual que el audio de escritorio lo quitáis y así solo queda el de multimedia que es básicamente la canción que se está retransmitiendo y así pues podéis hacer otras cosas con el ordenador y no se va a ver no se va a retransmitir lo que estáis haciendo pues con esto y un bizcocho me despido ya de ustedes espero que os haya servido para hacer directos así en bucle ¿vale? la transmisión es en bucle de manera automática también y sé que es un poquitín lioso de explicar pero también es muy fácil en cuanto a lo que ojáis el truco es muy fácil básicamente necesitáis un programa con el que podáis poner las cosas en bucle una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez y podéis poner las cosas en bucle como en este caso con el OBS pues ya está retransmitís eso y se va a retransmitir ese bucle de manera indefinida y en cuanto al otro pues simplemente hacéis la retransmisión en YouTube dais ahí transmitir YouTube y ya está lo dejáis en una pestaña y listo no os complicáis la vida no necesitáis nada más también así pues así es como están hechos todos estos directos de música por ejemplo cojáis el que cojáis están hechos así hay otros directos que están hechos de la misma manera este por ejemplo desde hace tres horas vale bueno este empezó hace poco pero también por ejemplo está pues listas la música de 0 al 40 o 40 canciones que están puestos ahí con una imagen en bucle vale esto es una imagen en bucle o sea es una imagen de fondo con un efecto en bucle perdón que a lo mejor todo en sí es un GIF quién sabe y se está retransmitiendo hasta que se acabe la lista y listo y luego pues a otra cosa mariposa hay otros que están así desde desde beteto a saber cuándo había uno que estaba desde desde el año pasado no el año pasado no pero si sobre principios desde enero así retransmitiendo también de estos de música y no me enrollo más porque creo que media hora de vídeo ya ha sido bastante bastante para que aprendáis y cojáis las ideas espero que os guste darle a like suscribiros cualquier cosa dejadlo en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo